Los Insaciables Hola, somos Los Insaciables y estamos... Que nos morimos de hambre Venimos a rockear Nosotros... ¿Ah, sí? Sí, sí, nos gusta rockear Nosotros somos todos locos ¿Y esa pinta de roquero? Nuestras... Nuestros artistas favoritos son... Ricardo Arjona, Franco Edita... ¡Uy, sí! Pero las otras... No, porque me gusta el rock pesado como... ¿Qué? Prisioneros... Hombres G, así... ¡Ay, qué locura! Pero el heavy, ¿no? Sí, sí, y la comida pesada también me gusta Bueno, pues hoy vamos a ver... Los verjoles... Hoy vamos a comer algo porque estás aquí en un bus que hay en la 72 arribita de la 15 Bajando por la 72 de un parqueadero Y nos encontramos en el bus de Rock Band Burgers Yeah, Rock Band Burgers Vamos a ver ¿Has visitado antes? No, no La primera vez, bueno, mira nuestra especialidad son las hamburguesas Sí Pero también tenemos salas, cocidas y perros calientes Si deseamos ver con calma ya le hacemos la orden Listo, gracias Gracias La bebida es adicional, ¿sí ok? Sí Y vale 16 o 18 Se ve poderosa pero no nos alcanzamos a comer dos Cada uno... no Tocaría una doble ¿Una doble partida por la mitad? Una doble partida por la mitad y ahí voy a tomar y que es importante ¿Y será que con esa? ¿Por qué podría...? No, sin tomar, es que uno se gasta mucha plata en la bebida Bueno, digamos la... ¡Brazo! ¡Pajo y plata! Tenemos solo 30 mil pesos para los dos Pero queremos probar esta Entonces, ¿queremos una doble de estas? ¿No la puedes partir por la mitad? Sí, claro, no hay ningún problema ¿Y? ¿Cuánto vale una gaseosa? Vale 3 mil ¡Uy! ¿Yo tengo la nirvana? Esa es la más chiquita Esta es la grandota Vamos a analizarlas ¡Mírenla! ¡Uy! ¡Uy! Esta va bien Esa es la de la casa Digo, la del camión La de la banda ¡Poderosa! Poderosa, yo creo que... Y esta es la... Esta vale... Esta vale 18 De esta pesta Y esta es la de 10 ¿10 o 12? Ah, de 12 12 ¡Dese pa que la rockea! ¿Ya? Pues pa verla, sí, ¿no? ¿Me recuerdo bien? ¿Uy? Pero se ve bien Para 12 mil pesos Está bien ¡Dese pa que la rockea! ¿10 o 12? ¿18 o 12? ¿10? Esto se llama Autopsia De una hamburguesa ¿Y partimos esa? Sí Los rockeros nos ponemos el micrófono acá Ah, sí ¿Y tiene tatuajes? Sí A mí no se me ve el tatuaje que tengo en la espalda Es un infinito ¡Y no! A mí lo que... ¿Cómo vamos? Ya acabamos Nos ponemos las dos hamburguesas Así 30 flat E... Bearём la cuenta, por favor ¿ midstor? ¿Y mi verdad? Cuántas gracias Eh... ¿Llera? Llera Llera ¿ one a diez? 8 Yo... 9 ¿ều? Si twenty Yo venía papitas y hamburguesa grandota, nivel de sabrosura, de sabor, de ricura, de deleite paladrístico 8.3 yo le pongo 9, si? si, hamburguesa es sabrosa, vale la pena pasar por acá, rico y economía, precio versus, si 10, 10? 10, no me tiras, 9, yo 9, 9, 9, 9 9, suscríbase al canal, aqui vinimos porque alguien nos recomendó Yeah Pongo que es una banda, la vuelta Eso Era de atacadores No